Mario Eugenia, un minuto porque la pregunta mía es cómo han tomado ustedes esta interna, ¿no? No te interesó nada lo que dijo, vos seguís con tu pregunta. No, que ella estuvo ayer diciéndome lo mismo. Estuvo anoche, Mario Eugenia Vidal. A mí me ha conmovido para vos. Es que anoche me dijo lo mismo. Está muy en campaña, Vidal. Es más, me dijo recién cuando me vio, te prometo que es la última vez que vengo por un tiempo. Pero, Vidal te preguntaba, porque obviamente que el tema del día han sido las repercusiones después del caso de Aníbal Fernández, cómo ha de alguna manera reaccionado el oficialismo en cuanto a esto. Yo creo que toda esa discusión ha dejado al desnudo quiénes son, ¿no? Y quiénes han gobernado la provincia durante todos estos años. Es un sistema, esto va más allá de Aníbal Fernández. Esto es un sistema donde durante todos estos años entró más droga la Argentina, entró más droga la provincia. No pudieron, no quisieron, no supieron, pero la droga entró y hoy amenaza a nuestros hijos y nadie está exento. Y las madres están muy solas en la provincia, no tienen centros de tratamiento gratuitos, no tienen salas de desintoxicación en los hospitales. Y no hay una política que se plante frente a los narcos. No la hay, en serio, de verdad. Con radares en las fronteras, con controles en los ingresos a las rutas de la provincia, con una policía donde el honesto esté bien pago, como decía Mauricio, y respaldado, y el corrupto se vaya de verdad, pero de verdad, y no sea cómplice. Digo, hace falta un cambio, también eso es un cambio profundo, ¿no? Que hace falta en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué lo elegiste a ella? Por su capacidad. Porque le tiraste con una pesada, ¿no? No es una tarea fácil. Yo le dije, esto es como la colimba, ¿viste? Que los mejores son los que se iban en la última baja. Dije, por ser la mejor, te voy a pedir la tarea más difícil. Aparte, vos vivís en la provincia hace más de 10 años, vos vivís los problemas en la provincia, los conocés, y creo en tu capacidad, creo en tu liderazgo, creo en tu visión, y además sé el coraje que tiene. Ella arrancó su gestión con conflictos tremendos con las organizaciones sociales, tremendos. Empezando por Jock Lender, que también lo le dio Esteban. Y a pesar de que con 34 años en ese momento, ¿eh? 34, Jock Lender con el arma en mano que andaba todo el día amenazando para que le paguen ese contrato que nunca cumplió de las viviendas que están al lado de Margarita Barrientos, y me llamó y me dijo, ¿lo puedo rajar a la oficina? Rajalo a la oficina. Le digo, rajalo, y lo rajó y siempre puso a la gente en su lugar. Y creo que la provincia necesita un cambio de aire, realmente, realmente. Ahora, Macri... Son muchos años de que gobiernen la misma gente, y tal vez donde uno encuentra más distancia entre lo prometido y lo cumplido es en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo van a justamente fiscalizar ese distrito que es el más importante? Porque seguramente en las primeras horas del domingo 9 de agosto se van a ir conociendo los datos de aquellas provincias en donde ya se votaron cargos provinciales. Entonces, el recuento quizás sea más rápido, en donde probablemente en algunas tenga usted una mejor performance, pero la provincia de Buenos Aires sin duda lo define. Recién María Eugenia Vidal describía la compleja situación del conurbano bonaerense. Nos referimos a ese sector particularmente, y sabemos que la fiscalización es un tema complejo. Muy importante. Y muy importante, porque lo han descripto muy bien quienes conocen el conurbano, el voto cadena, la falta de boletas, tenemos además estas boletas extra largas. ¿Cómo piensan ustedes hacer? Y en todo caso, si tienen algún temor respecto de cómo sea el recuento de votos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos preocupados y nos estamos ocupando. Y la verdad que siento mucha tranquilidad en el equipo. Porque también estamos siendo muy acompañados por la gente. Está pasando un fenómeno que nunca pasó. O sea, la gente llama, pero masivamente a decir, quiero ayudar a fiscalizar. Pero no es medio ingenuo. Escuché hoy un spot, no sé si es de Gabriela Michetti, donde ustedes piden fiscales. En una Argentina que da lugar para la trampa. Yo si quiero perjudicarte, digo, sí, llamo, quiero ser fiscal y voy y juego en contra. Bueno, me parece que el fiscal tiene que ser alguien de extrema confianza en el partido. Tenemos la capacidad de chequear, de conseguir referencias. Posiblemente alguno pase, pero la verdad, Paolo, es que... Son cada vez más los argentinos que sienten que en esta elección se juegan muchos años para adelante. ¿Piensan que puede haber fraude? ¿Lo consideran? Pero perdón, Silvia. En el siglo XXI estamos con un sistema arcaico, tramposo, el único en América Latina que existe este sistema. Y también estamos en democracia. Sí, pero es un sistema arcaico y tramposo. Bueno, así ganaron mujeres también en otras elecciones con este mismo sistema de esta oportunidad. Cuando tenés la tecnología, que es la boleta única electrónica que demostramos que funciona perfecto, que en un par de horas te da el resultado, que nadie tiene que imprimir boletas, que nadie tiene que controlar que no roben las boletas, pero las reglas de juego las pone el que gobierna. Como nosotros las pusimos en la ciudad y fuimos a favor de qué? De la transparencia, de la certeza, del respecto al voto de la gente. El gobierno sigue planteando un sistema que busca y que, además, en esta cultura equivocada de festejar la viveza, decir, no, nosotros le vamos a robar la boleta. Estamos preparándonos, sabemos que van a intentarlo, pero confiamos que esta vez mucha gente se está comprometiendo, como nunca antes, para ir a fiscalizar. Y vamos a fiscalizar. Y el 9 de agosto vamos a saber cuán bien nos fue y vamos a estar aún más preparados para octubre. ¿Cuándo dijiste eso? Niembro, quiero volver a...